Kamala Harris, la esperanza demócrata para derrotar a Trump Casi un mes después de que tuviera una decepcionante participación en su primer debate con Donald Trump, Joe Biden finalmente cedió a las presiones de gran parte de los demócratas y optó por renunciar a la búsqueda de su reelección para otro periodo de cuatro años en la presidencia de Estados Unidos, que otorgó a la vicepresidenta Kamala Harris la oportunidad de enfrentar y tratar de derrotar al candidato republicano. Ya con la estafeta del relevo presidencial demócrata, Kamala Harris se perfila a ser una fuerte contendiente ante el exmandatario, lo que ya se refleja en los sondeos y encuestas nacionales en las que la exfiscal de California se encuentra a la par de Trump apenas unas horas después de conseguir el apoyo mayoritario de los delegados demócratas. Y contra los deseos y expectativas de los republicanos, la irrupción de Harris como virtual abanderada presidencial demócrata representa un serio obstáculo en sus deseos por recuperar la presidencia, ya que además de la revitalización de la campaña demócrata a poco más de 100 días de la elección, habrá un contraste severo entre las edades de Trump y Kamala, así como en los temas que defenderán en sus respectivas campañas. Kamala Harris, la esperanza demócrata para derrotar a Trump. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!